Empresarios privados de Cochabamba concuerdan con el presidente Evo Morales en que se debe continuar con la industrialización. El presidente del estado Evo Morales durante su mensaje a la nación por el 194 aniversario de Bolivia destacó el desarrollo económico del país desde su llegada al gobierno. Asimismo hizo un recuento de las políticas que lleva adelante el gobierno en diferentes temas. Empresarios privados en Cochabamba coinciden en que el país es líder en crecimiento económico de la región. Y que políticas como las de apoyo al empleo son acertadas. Tenemos que trabajar en esa línea, tenemos que trabajar, es el momento adecuado para poder resolver un tema de que ha bajado la empleabilidad y tenemos que empezar a explorar soluciones. ¿Están funcionando estos planes? ¿Ustedes también tienen un convenio? Sí, sí, está funcionando y es una buena medida, es una alternativa que hay que ver de cómo potenciarla. Asimismo, Bellot indicó que se debe fortalecer la exportación y destacó la industrialización de los recursos naturales. Es vital la agregación de valor, es vital generar lo que nosotros siempre hemos pensado de que no podemos seguir exportando materias primas. Tenemos que empezar a agregar valor a nuestras materias primas y eso nos va a permitir mayores oportunidades. Por su parte, el secretario de Planificación de la Gobernación de Cochabamba explicó que la industrialización no ha sido fácil, pero que en la actualidad ya rinde sus frutos. Al generar mayor valor agregado en base a los recursos naturales, sean estos mineros o hidrocarburos, incluso los propios productos agrícolas, genera más empleo y da más oportunidades de crecimiento, bienestar a la población en general. Creo que tenemos un futuro que nos da esperanza, porque después de mucho tiempo estamos haciendo este esfuerzo. Como les digo, no ha sido nada fácil, hemos tenido dificultades por la dependencia tecnológica, que es lo que nos hemos propuesto en este último tiempo, lograrlo.